El que me ama cumplirá mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él. Es todo un regalo de Dios. Para que él habite en nosotros, la inhabitación de Dios en nosotros, es necesario escuchar su palabra, ponerla en práctica, vivirla, disfrutarla, y entonces habrá una plena comunión entre él y nosotros. No podemos entonces amarle si no escuchamos su palabra. Se trata de un diálogo entre él y nosotros, pues él nos habla y nosotros le respondemos con nuestra fe, con nuestra atención, con nuestra devoción y presencia. Y se produce la gran comunión entre el Padre, el Hijo y nosotros. Otro regalo es el don del paráclito, el Espíritu Santo, que significa el que está junto a nosotros, el que nos aconseja, el que nos anima, el que nos sostiene, y es el que el Padre enviará en su nombre. Otro regalo nos deja la paz. Esa paz que procede de Dios, no como la del mundo. Es la paz de aquel que ha venido a reconciliar todas las cosas por medio de su cruz, por medio de su sacrificio y de su muerte. Todo un gran misterio de amor y de gracia. Y esta es la invitación. Reciban estos regalos, abríguenlo en sus corazones y manifiesten a todo el mundo la alegría de haber sido hechos partícipes de esta gracia, de este don de Dios.